Hola a todos, yo soy Nara. Hola, yo soy Germán. Y estamos un día más en Rajo del Comité. Y hoy vamos a hablar de Fixon 2016, que creemos que se merece un capitulazo. Estuvimos este fin de semana pasado, hicimos una charla sobre Star Wars, curiosidades de Star Wars, nos hicimos decenas de miles de fotos con todos vosotros, y creemos que se merece una reflexión y hablar un poco de este salón y de los salones en general. De hecho va a ser la primera crítica que no va a estar dividida en cosas buenas y cosas malas, sino que vamos a soltaros nuestras reflexiones y destacando cosas que tenía el salón, ¿vale? Nosotros somos críticos de salones. Llevamos más de 10 o 15 años asistiendo a salones, ¿vale? Y los hemos visto de todos los tamaños y colores. Gracias a que a día de hoy ser friki está como de moda, Hemos visto cómo se multiplican todo este tipo de eventos exponencialmente a unas velocidades increíbles. En plenada hemos llegado a tener 6 salones en un año, o sea, uno cada 2 meses. Y de Málaga ni hablar, ¿vale? Sí, y todos los salones pecaban de lo mismo. Los típicos stands que se repetían en uno y en otro, los sitios más bien pequeños, mal organización y un concurso de cosplay flojito. Por lo que llegamos al momento de la competición entre salones. Nos explicamos. En un mismo fin de semana puede haber perfectamente 4 salones en distintas ciudades. Los stands no se pueden multiplicar para asistir a todos. Los cosplayers no pueden hacerse 4 cosplayers ni pueden asistir a todos. Por lo que si sois cosplayers profesionales, artistas profesionales, invitados de renombre, etcétera, es la hora de hacer una selección. Es decir, ¿a qué salón me interesa más ir? Claro, si tú eres de Estepona, pues vas a ir al salón de Estepona, lógicamente, pero cualquier persona que aspira un poco más tiene que elegir. Y haciendo esta criba nos podemos encontrar un tipo de salones, que son salones como el de Jerez. Salones asentados, salones tradicionales. Me explico. Son salones que saben lo que funciona y saben lo que no funciona. Saben lo que gusta y saben lo que no gusta y se centran en ello al 100%. Intentan mejorar un poco, pero saben que el concurso, saben que hay que cosas les van a funcionar y meten ahí todas sus chichas. Y lo más importante es que sabes que si vas a ese salón, por regla general, no te vas a decepcionar. Pero en cambio, hay otro tipo de salones que lo que hacen es innovar constantemente. Ven que funciona un año, ven que pueden funcionar otro, meten cosas nuevas. Y esto es peligroso, porque puede salirle muy bien la jugada o muy mal y que se lleven el palazo. Y este es el caso de Fixzone, que lo que ha hecho ha sido innovar por completo su salón y les ha salido de puta madre. Muchos podéis pensar que decimos solo las cosas buenas de los salones. De hecho, de un tiempo a esta parte, la mayoría de reviews de salones que hemos hecho han sido positivas. Diferenciándolo siempre de salones pequeños, medianos y grandes. Sí. ¿Por qué? Pues porque sinceramente ya llevamos mucho tiempo y hemos hecho ya una criba. Hay salones que no vamos a ir porque sabemos que no nos van a gustar. Hay salones a los que hemos oído han sido muy malos y ni siquiera os hemos traído la crítica porque ¿para qué? ¿Para qué? No queremos darle publicidad. Pensamos que eso incluso es mejor para vosotros. Y si bien, Fixzone, antes era lo que podríamos considerar un salón mediano, ¿vale? Sí. Este año nos encontramos uno de los salones imprescindibles a nivel de Andalucía y que puede mirar cara a cara a salones de Madrid o Barcelona. Una jugada que les ha salido muy bien este año es todo el espacio del que disponían. Son pabellones gigantescos, es un recinto enorme y lo cogieron entero. Eso es importante porque si eres un salón pequeño y querés tirar a medianos si no tienes espacio para crecer, para poner más cosas, pues no vas a conseguirlo. Y de hecho, de tantas cosas que tenían y de tanta asistencia que han conseguido, pese a que no tiene nada de aforo, creemos que incluso se les ha quedado pequeño de la cantidad de cosas que había. Vamos con quizás el plato más fuerte, el invitado estrella de este salón. Muchos os preguntaréis, ¿quién era? ¿Quién era? Pues era el señor Sadamoto. El señor Sadamoto. ¿Y quién es? Muchos de vosotros diréis, ¿quién es este señor Sadamoto? Es el puto creador de Evangelion. No el que entinta las páginas del Comi X. No el productor asociado que le dio dinero al creador. No, no, no. El tío que de sus lápices salieron los personajes de Evangelion de su cabeza lo que decía. Una puta locura. Colas gigantescas, pese a que era muy complicado porque había tantísima gente y se tuvieron que hacer sorteos. Cosa que nos parece muy digna, ¿eh? Sí, cosa que nos parece digna. Para que te filmase, no sé qué. No permitía fotos para ser lo más rápido posible. Tenía... También el especialito Sadamoto. Sí, sí, tenía muchas restricciones. Se han traído al puto creador de Evangelion. Y si se han traído, con perdón, al puto Sadamoto, se han traído a la puta Miku de Vocaloid. Es decir, dieron un concierto de Vocaloid, que es la primera vez que se hace en España en 3D, con otomanía. Es un concierto oficial con todas las letras. Esto quiero dejarlo claro, con sus palitos de luz y no sé qué, eso no sé cuánto. En un pabellón que era el escenario principal, con gradas, un escenario gigantesco, una locura, la gente dándolo todo. Parece un puto conciertaco a las 2 de la mañana y todo el mundo loco. Con un aforo de 800 personas que estaba hasta arriba lleno. Impresionante, recordemos. Por Vocaloid quizás me hubiese movido desde Valencia a lo mejor hasta Granada solo por verlo. O sea, es algo que hace que quieras ir a cualquier precio. Pasamos a uno de los platos más importantes que nosotros consideramos de un salón que es el concurso de cosplay. Con unas gradas gigantescas que cabían muchísima gente, el suelo se preocuparon de hacerlo blandito. Para todos los que tenían que sentar en el suelo estuviera incómodo. No lo vimos sentar ahí en un trozo tierra o en un trozo mármol, que era una cosa más blandita. Un escenario alucinante, muy bien adecuado, lleno, por supuestísimo. Y podemos estar ante uno de los concursos de cosplay que más gente ha visto. Porque tenía foro para 800 personas y se llenó. un concurso de cosplay con 800 personas de público, ¡ojo, eh! Aparte, el jurado, por supuesto, era gente de renombre como fueron Shappie y Keiri. El jurado también está formado por representantes de la ECG de España. Incluso los presentadores, por supuesto, eran dos cosplayeados también representantes de España en la ECG. En fin, era un nivel y también había bastante nivel de concursantes. De hecho, concursaron cerca de 30 cosplayas. Que ese quizá es el problema. ¿Por qué? Porque el salón pecó de los problemas que llevo pecando siempre. Se hizo muy largo. Fueron dos, casi dos horas y media. De concurso de cosplay. 30 participantes. Se tardaba muchísimo en salir uno, bajar, el atrezo, ¡ay, que me caigo! ¡Espera un minuto que estoy colocando! No sé qué. ¡Por Dios! Eso... Quizá reducir el nivel de participación, que sean 10 grupales y 10 individuales para que se hagan más cortos. Porque si es cierto que al principio tú te lo tomas ¡Oh, qué guay! Concurso de cosplay. Y al participante 25 está así. Sí, te quedas pegar un tiro en la silla. Y también creemos que le falta un premio más gordo de cosplay. Sí. Pese a que el premio sea pequeño, sea monetario, más trofeo, ¡oh, trofeo! ¿Vale? Si ese salón ya ha tenido mucha asistencia y mucha participación, si tú le pones un premio gordo, gordo que de verdad te rente, puede haber mucho más nivel de cosplay y puede ser uno de los concursos más importantes. Aparte, en general los cosplayers estuvieron muy bien tratados. Tenían la parte detrás del escenario que era como más de descanso. Tenían sus propios stands para vender prints. Tenían una zona cosplayer, fotógrafos oficiales. Estuvieron bastante bien tratados. Y vamos con otro de los puntos fuertes de este salón. Me ha sorprendido muchísimo. Algo que se repite en prácticamente todos los salones es el callejón de los artistas. Este año ha sido simple y llanamente espectacular. Creo que es el primer año en el que queremos comprarnos literalmente una cosa de cada stand. Gente con un nivel impresionante. Pero no solo eso, sino que había dos callejones de los artistas. Se hizo uno profesional con mayúsculas y otro amateur en el que había gente que dibujaba muy bien pero que acababa de salir que no tenía el presupuesto. Lo cual es una idea cojonuda y hace eso que sea uno de los callejones de artistas más potentes que hemos visto nunca. Pasamos a la parte de videojuegos. Había medio pabellón dedicado, única y exclusivamente a videojuegos. Había muchísima variedad. Había juegos más retro, había juegos más nuevos para todas plataformas. Por supuesto, torneos de muchos videojuegos. Por supuesto, el torneo del Lord. Si bien es cierto que la disposición no estaba muy bien hecha ya que eran pasillos muy estrechos y el sábado aquello era una locura, tú no podías andar, creemos que no tiene nada que envidiar por ejemplo salones como el de Jerez que siempre hemos dicho que la parte de videojuegos mola mucho. Quizá también le falta algún representante oficial tocho como puede ser Nintendo o a lo mejor un juegazo nuevo como pasó en Gameplay con el Evolve. Sí, por ejemplo, el Far Cry Primals se dio una vuelta por distintos salones para que la gente pudiese probar la beta. Nos ha faltado algo así. Y vamos con otro de los puntos fuertes, 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 que es el tema de juegos de mesa, estratégia, miniaturas, rol, todo este tema. Que esto, por así decirlo, siempre pasa que es como un microsalón dentro del salón. es muy curioso. ¿Por qué? Porque esta gente, la gente que se dedica a los IKWs, a todas estas cosas, está siempre en su zona prácticamente, prácticamente no ven el resto del salón porque no les interesa, ellos van a lo que van, tienen sus propios torneos, sus propias cosas y son torneos y cosas súper potentes y muy bien organizados. Un día me gustaría en un salón dedicarme solamente a ver cómo trabaja ese tipo de gente, al estar allí viendo cómo pintan miniaturas los talleres que dan, ¿cierto? Porque me parece muy muy interesante. Tenemos unas zonas gigantescas para jugar a juegos, para jugar a juegos de miniaturas, para jugar a las cartas, gente allí explicándote cómo se juega té y café gratis a la gente que estaba jugando, que puede parecer una tontería. Yo me tiraría toda la tarde jugando a juegos de mesas con mi café. Exacto, tranquilamente, esa gente, por supuesto, es un sábado, volvemos a lo mismo, se quedó pequeño, fue un infierno. Hemos hablado con algunos de los voluntarios diciendo es que horas de cola, horas de gente esperando simplemente para que le podamos explicar el juego para que se quede una mesa libre, o sea, una locura. Una ludoteca. Telita, telita, telita. Si bien nos faltaron stands de venta. Había algunos, pero se quedaron pequeños. Sí, 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 había como tres, cuatro, realmente nos faltó eso, un débil con un stand potente de libros de rol, por poner un ejemplo. O quizá torneos más comunes o fuertes, como pues un torneo de Magi, un torneo de Warhammer. Sí, ya que vamos a comernos el mercado, nos lo comemos bien. Claro, te planteas eso y dices, joder, si se llega a hacer eso, quizás sí que se quedan sin espacio, pero realmente esa es como la evolución. Tenían cosas espectaculares como una zona entera de Scalectric, la gente jugando, los padres jugando con los niños. Y a la familia también, ¿eh? Tenían cosas tan curiosas y tan interesantes que hizo que realmente yo quisiese ir solo al salón solo por este tipo de cosas. Pasamos a la exposición que hubo en el salón que era la exposición de Star Wars. Como ya hemos dicho, nosotros dimos una charla al principio del salón sobre curiosidades de Star Wars y de hecho teníamos una sección de merchandising curioso y muy caro de Star Wars y en la misma exposición, cuando terminamos nuestra charla y lo vimos, había figuras que habíamos nombrado que son muy muy difíciles de conseguir y muy caras que fue como ¡la quiero! A ver, otra cosa súper buena que también siempre hemos reivindicado, todo tenía el cartelito. Cartelito de dónde es, qué es, por qué es tan importante, qué año y mucha mucha variedad. Muy variados, figuras de Hot Toys, figuras súper cutras con capas de vinilo del 70 y pico, muy chulas. La colección de VHS de cuando salió por primera vez, la colección de DVDs, cómics, etcétera. Teníamos un abanico que aparcaba yo creo que todo lo que ha tocado Star Wars en algún momento. Y de hecho el domingo fue parte de la 501, no al nivel de Jerez, de todo el difuso que montaron allí, pero bueno, se dieron su paseo había un stand de Mamacurri que ya lo conocemos, que lo hemos visto en muchos otros salones, había una novedad que era Mamacaco, había un par de stands dentro que tenían comida dulce, algo de beber, etcétera, que estaba bien. Le falta comida. No solo comida, le falta una zona para comer fuera, unas mesas, unas sillas con sus papeleras, sus cosas. Sentimos, y sobre todo porque a las 3 de la tarde las colas de Mamacurri con el solaco dándote en la cabeza eran mortales y absurdas. No lo concebimos, le falta ahí meterle un poco de chicha. En cuanto a actividades para talleres, os somos totalmente sinceros y no pudimos asistir ni visitar ninguna y sobre todo fue por vuestra culpa, pero bueno, ya lo haremos más adelante, ¿vale? Es cierto que tenían una oferta de cientos de talleres y también muy alejados del típico de Adjaba. Talleres de kimono, talleres de origami, talleres de flor de loto, talleres steampunk. Una oferta bestial, no pudimos asistir, pero sobre el papel pintaba muy bien. Había muchas zonas para hacerte fotos, las típicas de Star Wars que vimos también en Jerez, vinilo en las paredes, la zona de Kero, el rincón de Kero, el rincón de Kero. ¡Qué hijos de puta! Ese Kero es mío y lo destrozasteis. Por ejemplo, estaba el marino espacial que lo hemos visto ya en otros salones, ¿vale? nos sigue pegando el pelomo. Sobre todo a los más pequeños le gusta. Bueno, ya los no tan pequeños pero postureos, Sí, sí, el de Cifaki. Concluyendo, lo normal de un salón es que cada año vaya creciendo un poquito a poquito, que sea un crecimiento exponencial, que vaya mejorando las cosas que le han fallado en las ediciones anteriores. Lo que ha hecho Ficzón es un salto tan abismal a otro puto nivel que nos ha dejado muy asombrados. Y sobre todo teniendo en cuenta que detrás de Ficzón hay una asociación sin ánimo de lucro. Que puede parecer una tontería pero la mayoría de grandes salones de España están organizados por empresas que empiezan a echar dinero ahí como cerdos, básicamente. Esto hace que de un salón mediano haya pasado a considerarse un salón grande y como hemos dicho antes poder mirar cara a cara a los salones de Madrid y Barcelona y ser uno de los referentes a nivel de Andalucía. Pero también esto tiene una pega que es que el año que viene lo van a tener muy difícil para innovar y mejorar. Que ojo, el voto de confianza lo tienen pero va a ser difícil. Ficzón es un salón imprescindible y si queréis bajar, si queréis ir a un salón potente este puede estar en vuestra lista porque aparte recordemos que cuesta solamente 5 euritos. Y ojo, a toda la gente que se os escapa y sois capaces de decirnos que somos unos vendidos que Ficzón nos ha comprado y que nos paga por esto simplemente id el año que viene y luego nos lo decís. Y muy rápidamente lo que nos ha pasado a nosotros el sábado fue una absoluta locura. Dimos las charlas a las 12 y hasta las 5 de la tarde no estuvimos libres tanto para firmar como para hacernos fotos con vosotros. Entendemos y somos totalmente conscientes de que a ninguna de vosotros podemos dejar sin atención y sin fotos. Pero, ¿qué pasó? Que el sábado nos perdimos prácticamente el salón. No sabemos cómo lo vamos a hacer la próxima vez. Posiblemente pidamos un stand para nosotros con unas horas concretas para fotos y firmas. Y mientras no estemos en nuestro stand para firmaros poder estar en el salón y tener también nuestro tiempo libre y poder disfrutar. Porque acabamos muy saturados. Os queremos muchísimo y no hemos dejado a ninguno sin fotos y siempre nos veis y siempre os damos cariño. Pero para nosotros es un poco jodido ya. Entonces, pues lo hablaremos con los salones a partir de ahora y buscaremos ese hueco, ese espacio para estar con vosotros a gusto y de verdad. Sin saturarnos. Exacto. También hay gente que nos dice yo estuve y no encontré. Dije, pero si está en el horario en el folleto en la aplicación del móvil. Estuvimos todo el sábado, estuvimos el domingo también un muy buen rato. Si no nos encontraste es porque no nos buscaste. Tuve que decirlo. También dejadnos en los comentarios que os parece esta nueva idea de reservar horas exclusivas para vosotros. O si se os ocurre algo. Y fuera de esa hora pues dejadlo un poquitín más de libertad, ¿vale? Así que nada, recordad al próximo salón que vamos que es el de Almeri Manga, ¿vale? También lo decimos siempre en el día de suscriptos y dejadnos aquí abajo qué os ha parecido FIXZONER. Así que nada, ya nos vemos. Y ahora hasta el otro día. Adiós y todos. Adiós. El viento estival que vino volando de la orilla del mar No se entera, ¿eh? Aquí tenemos un Jesús salvaje en la dehesa que está en su... ¡No ha visto! ¡No ha visto! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! Vemos cómo se acerca y gracias a os tenemos un zoom gigantesco. ¡Gracias! ¡Gracias!